¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que trabajar por nuestras hermanas que están hace poco estado en el mano y he podido ver con mucho dolor la pobreza que ahí está. Estamos en directo para RPP. Se han suspendido las tribunas populares en los estadios de la Liga 1. Sin embargo, hay otras tribunas que van a estar habilitadas para las barras. ¿Qué nos puede decir sobre esta decisión reciente? En la conferencia de prensa que tuvimos que se estaba evaluando la posibilidad de que el próximo encuentro sea puerta cerrada y sin público. Y en adelante, si continúen estas acciones criminales, seguiremos tomando medidas más drásticas. Y no queremos ser drásticos con el fútbol peruano, con el deporte peruano que nos debe de unir y alientar a seguir apostando por el deporte y que más chicos y chicas estemos solamente en el fútbol, en el bóley, en el básquet, en la natación, en todos los deportes, en el ajedrez que tantas glorias nos ha dado. ¿Se está dando los resultados con el tema de los estados de emergencia en la zona norte? En el norte ya esta mañana se han desplazado algunos ministros, coordinado temprano con el premier, para que podamos verificar in situ toda la prevención que hemos apostado en el norte, cómo está respondiéndose frente a ello. Entonces, el ministro me dijo que a mediodía ya me debe haber enviado a través del teléfono el reporte que en el norte ya están atendiéndose. Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras de la presidenta de la república respecto a la situación de las barras. Nosotros regresamos a estudio. Presidenta de la república. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.